Un extraño accidente de un riguroso inspector de Hacienda y la pasión de una pareja de novatos policías desatarán una investigación que se sumerge inesperadamente en la corrupción empresarial. Las cloacas del Estado y el crimen organizado. Los amigos carabancheleros que participaron en la Operación Caipiriña se ven involucrados en una nueva lucha contra la corrupción. Rebelión en el Ministerio, de J.L. Rodríguez. Ya disponible en donbuc.com.